Buenas tardes tío Bambilón, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Soy el costeño 3 8. Ah, ¿quieres visitar a los famosos? Sí, 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 tío Bambilón. ¿Y qué me quieres? ¿Vas a ir comer? Sí, ¿puedo pasar? Sí, claro, pásenle, ahorita lo sentamos ahí. ¿Esto es el menú? Cállate en la misma rutina. ¿Quién quiere tomar? Por ahí un vinito de favor, si no hay mucha malicia. Ahorita le traigo el mesero. Gracias, tío Bambilón. ¡Eh! ¡Chucho! ¡Chucho el enfadazo! ¡Adivina quién vino! ¡Una celebridad! ¡Chucho! ¿Qué pasó, tío Bambilón? ¡Una celebridad! ¡Vino a visitarnos! ¡Vente! ¿Quién es, tío Bambilón? Ahorita lo vas a conocer. ¿Quién es, quién es? ¡Vente, lo vas a conocer! ¡Vente! Se me figura como la silla de alcalde. ¿Qué? ¿Quién es, tío Bambilón? ¿Quién es? ¡Es el costeño! ¡No, hombre! ¿El costeño, tío Bambilón? ¡Nah! ¿Costeño? ¿Eres tú? ¡Sí! ¡Eh, primo hermano! ¡Chucho el enfadazo! ¿Cómo está, primo hermano? Vimos de la ciudad de Chicago a visitar a tío Bambilón y a Chucho el enfadazo. Primo hermano. Yo pensé que era silla final. Ahí cuando te mire. ¡Ya te iba a preguntar por la... ¡Ya te iba a preguntar por tu hija! ¡A la que le poncharon las nalgas! Dije yo. ¡Es el final! Pero, ¿qué es el que lo dijiste aquí está? ¿Qué vas a querer? ¡Oh! ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice, pues, tío Bambilón? ¿Cómo se dice? ¡Eh! ¿Qué va a ordenar? ¿Qué quiere tomar? En el primer día. En el primer día. Por eso. ¿Qué va a querer, pues, primo hermano? ¿Qué va a ordenar? Estaba mirando aquí el menú. Este... ¿Quién me recomienda? Que nada que de buena propila. Le recomiendo. Yo le recomiendo a la PN, paisano. No, fíjate que eso no me gusta. Mejor porque no me haces un huevo para ir para acá. No, ni merga. Hermano, para eso tenemos a la chapita. ¿Creen que lo pueda hacer? ¡Ay, no! Se casa con sus doce trucos. Claro que sí. Vamos hablando de la chapita. Esto porque venga a trabajar aquí. El señor de Pampilo. Sí, sí. A ver si no se la comen Pampilo. Sí, sí, también se la comen. ¿Por qué se la comen? Porque se la comen. Porque se la comen. Porque está pesado. Pampilo. Y el picarón. Y el picarón. Ya ha corrido a varias aquí. Ya, a varias. Mejor le voy a hablar al tío Pampilo. Porque mi primer día. Yo ni siquiera conozco qué es lo que tienen aquí. Ok. Ok, pero Pampilo. Ok, pero Pampilo. Ahorita mismo. Ahorita mismo. Ahorita mismo. Pampilo, Pampilo. ¿Qué pasó? Yo no sé qué ofrecerle a ti al corteño. Ah, le doy algo bien bueno ahorita. Ahorita mismo se lo destapo. ¿Qué es lo que tiene? Algo bien rico. Espérame. ¿Qué es lo que está? Ya ves que es mi primer día, pues, Pampilo. Pampilo, pero nada más poquito. Porque ayer se puso hasta atrás, pues, como placa de trailer. ¿Tú crees? Sí, lo dañó ayer el pumbachuy. Y amanecieron los dos juntos. ¡Oh, ni merga! ¿Qué? Así fue. Eh, compa. Va a probar la delicia de aquí del restaurante. Un vinito. Y nada más. Así lo vamos a servir. Lo he hecho. Gracias. ¿Qué tal? Ah, bueno. Esto parece Matarratas, Pampilo. ¿Qué? Este es vino italiano. Pues yo creo que me dio puro Matarratas. Prueba otra vez. Prueba otra vez. Este es lo que nos gusta aquí. Buenísimo. ¿Qué tal? Puro Matarratas. Ya, mero. Pareciera que ni le gustó. Hasta limpio dejó el plato. Eh, Pampilo, trégame por ahí la cuenta. Esta vez, la casa paga. Muchas gracias, Pampilo. Espero que cuando vaya para Chicago, también el costeño lo va a recibir con las puertas abiertas. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muy rica la comida, muy rico el vino. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Pampilo. Ya te vas. Ya me voy. Muchas gracias. Porque la gente tiene que salir en unas dos, tres horas a salir al avión. Muchas gracias por todo. Lo esperamos en Chicago. Nos vemos en Chicago. Chucho, ya se va el costeño. Pampilo, vamos, se va a ir. Péreme el costeño. Vemos acá. Primo hermano, péreme pues. Primo hermano, muchas gracias por todo. Primo hermano, fue un placer servirle fene paisano. Muchas gracias. ¿Te encantó? Me encantó. Me encantó. Muchas gracias. Fue muy buena la comida, muy buena el vino. Nos despedimos de mi amigazo. El Pampilo. El Pampilo. Lo esperamos de hacer lo que ya saben para la chapita. Ya sabes. Para que lo maten. Con los dos se quiebre. Con los dos se quiebre. Muchas gracias. Muchas gracias hermano. Estamos pues. Nos vemos en Chicago. Nos vemos en Chicago.